¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar señores! ¡Vengan las guitarras mamá nomás! ¡Vengan a cuña! ¡Pero que suene bonito! ¡Vengan a cuña! ¡Vamos a bailar cabrazos! Vamos a iniciar con toda la banda que nos está acompañando y le vamos a empezar a mandar un saludo indiscutiblemente a la banda que hoy está con nosotros, dice para el famoso Sherman Mofacitos de la Cumbre para el famoso Solitario de Gieron Mar para la gente de Jardines para el sur y para el segundo aplicación de Nación Nación que hoy está con nosotros y vamos a iniciar señores en esta velada, ¿cuál les parece? con la gente que está con nosotros la gente de San Mujanero ¡Vamos a iniciar! ¡Vengan a cuña! ¡Qué suena, qué 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 suena! ¡Y yo! ¡Qué suena, qué 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 suena, En esa compañía la hermosa, la chuna Con una hermosa y me de piña Con una hermosa chicas Yo capo, yo capo, yo capo Con una hermosa boquina y se echó un corazón ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Vamos a la banda padre! ¡Vamos a la producción de Saborita Juniors! ¡Y su amor! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡La fe, la party! ¡Vamos a la mafia! ¡La zona azul! ¡Oh! ¡El famoso! ¡El famoso muéguenos! ¡Véguenos! ¡Juéguenos! ¡Van a la banda del famoso abuelo! ¡Sí! ¡La fortaleza! ¡Y yo! ¡Van a la famosa! ¡Chicas, chicas, 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 chicas! ¡Cumbia peras! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Van a la patrón! ¡Raducionese grillo! ¡Ya nos acompaña! ¡Wow! ¡Si es que fuera! ¡Para los famoso chulos 13! ¡Para los novices de la bendito! ¡El traves! ¡Para los viejos abiertos! ¡El traves! ¡Wey! ¡Para los viejos chulos 13! ¡Para los novices de la bendito! ¡El traves! La Cumbia 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 La Cumbia